de una especie que es exótica e invasora. Médicos veterinarios aseguran que aunque en esta región no se han registrado personas muertas por el ataque de los hipopótamos es importante resaltar que el comportamiento de estos animales es impredecible. Que en cualquier momento puede reaccionar de forma agresiva cuando ve de pronto amenazado su territorio o en cualquier caso en cualquier situación que nosotros no sepamos porque se trata de un animal salvaje puede atacar a una persona. Aunque esta especie no esté rodeada de otros depredadores salvajes que representen un cambio en su comportamiento pueden ser agresivos y territoriales. Cuando se siente amenazada va a iniciar un ataque contra esa posible amenaza y además ese comportamiento no es predecible, ese comportamiento de estos animales que son salvajes tiende a ser errático, tiende a que no lo podamos predecir. Los expertos recomiendan a las personas que visitan lugares como Doradal, atraídos por los hipopótamos tener precaución a la hora de interactuar con estos animales. Cuando se tiene una cría cerca ellos ahí es donde manifiestan más ese comportamiento de territorialidad que ahí es donde hay que tener mucha más precaución al momento de estar cercano a esa población de hipopótamos. En 2022 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible incluyó a este animal en la lista de especies exóticas invasoras de Colombia. Los hipopótamos ya superan los 160 ejemplares distribuidos por la cuenca del río Magdalena.